Música Saliendo de paso grande, por Casarta y Rincón, peinando a mi redomón, visitaré unos amigos, por Mauca y Siege el querido, Medero y Callejón, Camporati y Llanacón, pasaré a Fuente Bacada, a donde tengo una amada que me robó el corazón, y veré si en la ocasión despido a Silagurilla, le hago un entre a la villa, donde voy a descansar, y si de Oloma, Chilcán, me queda algo de trote, taconeando y al galope, me voy rumbo a Matarán. Música 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 El árbol tenía una cruz, la cruz tenía al señor, forastero de monte adentro, traía la salvación, distancia y desolación, no impiden llegar a ti, devotos y peregrinos, todos como a Mailín. Música 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 El árbol tenía una cruz, la cruz tenía al señor, forastero de monte adentro, traía la salvación, distancia y desolación, no impiden llegar a ti, devotos y peregrinos, todos como a Mailín. Música Mailín es amor, Mailín es pasión, una dulce ilusión, despedir de innovación, allí está el señor, de abierto corazón, llamando a mi valor, para darte el perdón. Música 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 No te culpo si te ha sido, solo quiero que tu olvido, sea sincero a cada momento, si navegas en el tiempo, y con la mirada vacía, ves momentos de alegría, es porque yo vida mía, aún vivo en tus sentimientos, las razones son tormentos, y la lógica o ascaso, que nos sacan de los brazos, lo que a veces se ha sido, lo que a veces se ama tanto, disculpen, aquí no hay canto, es una pena que han ido, que va peleándole al tiempo, para ganarse el olvido. Música 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 No te olvido, Yacuchiri, mi pueblito, hasta mi ingenio, no hay canto, no hay canto, no hay canto, no hay canto, no hay canto. Música 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 Atropeche como quiera, cuando le guste paisano, y que sea mano a mano, para que no haya ventaja, y que brille en las rodajas, al compás de la viciada, así no muere de antojo, el que me ha tenido ganas. Música 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 Vamos con la que falta, vamos con la que falta, vamos con la que falta. Música 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 Mucho he sufrido, Santiago y Anita en tu partida Aquella noche bailando luego de unas cuadreras Entre Puente y Colvareda en aquel baile de campo Una guayna iba ganando en la charla y chamuseo Hasta que se puso feo al armarse una fusteada Los rebenques reventaban en medio de un entrevero 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 Sabes corazón, hoy es el mañana De aquella ilusión temprana que nos regaló el amor Y ya no está el resplandor de tus ojos ni la flor De tu espiga ni tus risos El tiempo no sé qué hizo, hacia dónde los llevó Sabes amor, hoy es el mañana De esa estrella que brillaba Cómplice de madrugada En la pasión descontrolada de los dos Y escucha mi voz, aún tiene el candor Pero no estás tú ni la flor Al deshojarse el otoño, el invierno te llevó ¡Gracias! 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 trozo de sueños y luna, en abanico bien grande, para llevarte donde ande, a vos, a vos esposa querida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.